Por el campo voy al amanecer Cuando el sol despierta y desplandece Y su tibio calor me despierta El anhelo de una vida limpia y sana Chupen la montaña caminante Luchan con valor a cada instante Porque el sol que infunde el calor Te dará su fuerza y valor Caminemos siempre adelante Luchan con vivir y no te cantes Porque el sol que infunde el valor Te dará su fuerza caminante Muy bien, Remy, intentemos aquí Buenas tardes, ¿qué clase de habitación prefieren? Las tenemos con ducha adentro Señor, quiero saber cuánto cuesta la más barata Bueno, son dos y un perro ¿Qué les parece por una cantidad así? ¿No puede dejarla por esta cantidad? Entonces, ¿qué les parece esta? Es muy costosa, muy costosa Oh, mi juego de anillos preferido Y es de forma distinta ¡Lo lograste! Oye, déjame intentarlo No creo que usted pueda hacerlo Es muy difícil Sí, puedo hacerlo, déjame intentar No creo Déjame intentar ¿Cuánto quiere apostar? Diez monedas El costo de la habitación Está bien asiento Nadia, no, por favor, no Tonto, déjame esto a mí Es un tonto Ganar desatar esos anillos Porque el que se puede desatar está en mi bolsillo ¡Lo logré! ¡Va el alquiler de la habitación! ¿Qué? ¡Dámonos! El juego equivocado Sí, ahora les mostraré su habitación No, le pagaremos el dinero de la apuesta Pero no nos quedaremos aquí No tenemos dinero extra ¡Adiós! Capítulo 33 El mico desobediente Lo siento Fui un torpe al hacer eso No sé quién sugirió Que fuéramos tacaños Para poder ahorrar dinero No digas eso Verás, yo solo quería sacar el hospedaje gratis Y lo siento mucho Jamás olvidaré tu asombro Cuando el hombre logró sacar los anillos Yo también me equivoco Pero en serio Lamento hacerte dormir esta noche a la intemperie No hay problema Estamos acostumbrados a eso Además, ya has hecho bastante Para comprarle a mi mamá un obsequio Así que muchas gracias, Mafia Estoy muy agradecido ¡Ya no digas nada! La señora Barberán Quien había criado a Remy Era muy querida por él La consideraba su madre Ellos pretendieron comprarle una vaca Pero la vaca costaba más de 150 francos Remy y Mafia no tenían ni siquiera la tercera parte de esa suma Pero el comprar la vaca Era la meta principal del grupo De acuerdo con los planes de Remy Ellos debían ir a la mina de carbón en Barcés Y después a Chabanon Donde vivía la madre de Remy En Barcés Alexis esperaba ¿Recuerdan a Alexis? Es el hijo mayor de la familia Que había cuidado de Remy Después de la muerte del señor Vital El verano ya se había iniciado Señor, va a haber necesidad de detenernos en algún lugar para comer No Debemos llegar a la siguiente ciudad al anochecer Que tomen sus alimentos en las carretas Tomen sus alimentos en las carretas Coman en las carretas En las carretas Debemos comer en las carretas ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Una caravana de circo! Oye Remy, podemos aprovecharlo ¿Aprovecharlos? Sí Marcia, no se enfadarán si nos descubren Ay, no te preocupes Nadie perderá nada Si nos descubren, nos bajamos Es más fácil viajar así Además, resulta más rápido Y mucho más descansado Es un tigre ¿En verdad es un tigre? ¿Es la primera vez que veo uno así? Yo estoy acostumbrado a ver esto porque hace tiempo trabajé en un circo Tranquilo, Gabi Y el tigre está enjaulado Bueno, vamos a descansar No debemos desaprovechar la oportunidad Cielos, es un tigre enorme Hay una jaula más pequeña dentro de la otra jaula Corazón alegre Corazón alegre ¿Es el mico que murió mientras actuaba? Sí, se parece Ya sé, este mico está siendo castigado ¿Castigado? Sí, dentro del circo Cuando un mico se porta mal Se le coloca dentro de la jaula de un león O un tigre como castigo Ah, así que este mico se portó mal Así parece Por la forma en que se está comportando Ay, pero si es igual A corazón alegre Claro que sí Si está castigado Debe tener hambre Te daré un poco de paz Ven, come Eh, mira ¿Qué hace? ¿Qué hace? Este mico No es un mico común y corriente, Remy Pronto descansaremos Prepárense a acampar Vámonos de aquí Corre, corre, Remy, corre Hey, muchachos Muchachos, pueden conservar al mico Cuídenlo ¿Al mico? Ah, pero ¿cómo fue que...? Ese mico nos ha ocasionado muchos problemas ¿Problemas? ¿Qué clase de problemas? Siempre está haciendo diabluras Y nunca obedece ¿Qué? Pronto van a averiguarlo Bueno, cuídense Adiós Pero ¿cómo se llama? Pueden llamarlo como quieran Más, ya nos lo regalaron Sí, sí, es verdad ¿Crees que sea tan malo como dicen? Yo no creo que sea tan malo Espera, espera Ven acá, mico Ven acá Remi, creo que ese mico no me va a simpatizar Nunca son muy obedientes al principio Así era corazón al eje ¿Tú crees? No te preocupes, solo es cuestión de tiempo Yo lo dudo Semi, un tren Allí viene un tren ¿Sí? ¿Que subamos al tren? Sí, es mejor que seguir así Pero puede llevar pasajitos que no conocemos No te preocupes, llevo en nuestra misma dirección ¡Corre! ¡Corre! ¡Adiós! Oye, Remi, ¿es la primera vez que viajas en tren? Sí Los trenes son muy rápidos El tren solo tarda medio día para cubrir lo que nosotros caminamos en diez días Remi, siéntate, te vas a marear o te van a doler los ojos y continúas viendo hacia afuera Está bien Ahora depende de nuestra suerte y espero que nos acerquen lo más posible a Barcer ¿Qué es eso? ¡Macia, mira! ¿Es carbón? Sí, y si este tren transporta carbón Entonces tal vez se dirija a Barcer Porque Barcer tiene una mina de carbón ¡Mierda, qué listo eres, Remi! ¡Ja, ja! ¡Es como si yo estuviera desde Barcer! Oye, Remi ¿No se te ha ocurrido cómo llamaremos a ese Mico? En eso exactamente estaba pensando Y solo se me ocurre un nombre Corazón Alegre, ¿verdad? Sí Bueno, pues entonces está decidido Oye, Mico, ya te elegimos tu nombre Serás Corazón Alegre ¿Has entendido? Lo ves, me agradó Espero que lleguemos a simpatizar El movimiento regular del tren Hace que Remi caiga en un sueño profundo Un sueño muy feliz, por cierto Que incluía al nuevo Corazón Alegre A la maravillosa idea de comprar una vaca para su madre Y a Alexis que lo espera en Barcer En su sueño el tren se desplazaba Entre las estrellas Remi nos descubrieron Vámonos Es tarde María, por favor, cállate Deja de soñar Bueno, debería informar de este caso a la policía Pero creo que ustedes están arrepentidos Los dejaré irse esta vez Lo sentimos mucho, señor Adiós Tengan cuidado en su camino Barcer no está lejos ¡Adiós! Disculpe, pero ¿cuándo pasa el próximo tren que va rumbo a Barcer, señor? ¿Acaso planean abordar el siguiente tren? No quise decir eso El siguiente tren a Barcer llega hasta pasado mañana Gracias, señor Este Nico sí que es un comodino ¿Mafia, qué hace? Ay, creo que no puede conmigo Brinco, salto y corro Feliz con los cacos Todo es muy hermoso Si lo quieres ver Remi, espera un momento, mira Mira, es un armón Es maravilloso ¿No crees que soy un genio para estas cosas? Sí, es cierto Uno, dos, uno Uno, dos, uno Uno, dos Muy bien, de aquí en adelante es bajada Sugétense ¡Ahí! ¡Allá vemos! ¡Cuidado! ¡Un túnel! ¡Ay, mujer, qué bien! ¡Aaah! Bueno, el cielo está ennegrecido con tanto humo. Sí, es cierto. ¿Y dónde crees que podamos encontrar a Alexis? No lo sé, pero voy a preguntar. ¡No, suéltame! ¡No, el almuerzo no es para ti! ¡Suéltame! Corazón alegre, ¿qué estás haciendo? ¡Mico malvado! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Nunca nos va a obedecer! Por lo visto, Corazón alegre solamente obedece a Capi, ¿verdad? ¡Es cierto! ¡Capi! ¡Entonces tú debes ser Remy! ¿Tú eres Remy? ¿Qué? Sí, yo soy. ¡Eso imaginé! Te reconocí desde el principio. Y es muy natural porque no deja de hablar ni un solo día de ti. ¿Quién? ¿Quién más? ¡Alexis, por supuesto! ¿Alexis? ¿Entonces usted conoce a Alexis? Sí, claro que sí. ¡Acompáñenme! Ahora voy a verlo para darle su almuerzo. ¡Sí! ¡Qué suerte! Yo me llamo Simón y soy la prometida de Alexis. ¿La prometida? ¿Es usted su novia? Ajá. Él es mi nuevo compañero. ¡Mafia! ¡Hola! Gusto en conocerte. Están sonrojándole. ¡Simón! Simón, Alexis sufrió un accidente. ¿Qué? ¡Alexis! 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 ¡Renny! 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 José, Remy, estas cosas suceden frecuentemente en una mina de carbón. Estiré en la camilla y pensé que estabas... ¡Qué tonto! Me alegra que hayas venido, Remy. Te lo agradezco. Remy, voy a presentarte a mi tío, el señor Gaspar. Buenas noches. Alexis nos ha hablado mucho de ti. Sí, bien, ella es la tía de Alexis, es mi esposa. Hola, Remy. Es un placer conocerla, señora. Él es mi amigo Macias. Hola. Y él es Capi. También hay otro miembro del grupo, pero no sabemos dónde se escondió. Buenos días, Alexis. ¿Cómo sigue tu tobillo? Ah, Remy, voy a presentarte. Ella es... Ya lo sé, es tu prometida. Sí, Simón. Y el hermano mayor de Simón, Paul, que es ingeniero en la mina. Es un estupendo ingeniero. Oye, oye, Alexis, no soy tan bueno. Soy Remy. Gusto en conocerte. Remy, tal vez tú puedas hacerlo. ¿Qué? ¿Hacer qué? Jalar del carro. Atender el trabajo de Alexis. ¿Qué? Paul. No seas impertinente. Remy es nuestro huésped. Él no vino aquí a trabajar. Sí, lo sé, pero acabo de hablar con el jefe. Y dijo que... ...como Alexis no está contratado como empleado de planta... ...y si descansa ahora y retrasa la compañía... ...es posible que lo despidan. Ese sujeto está desquiciado. Bueno, ahora mismo voy a hablar con él. Cielos, no es posible que actúe así. Señor Gaspar. Espera un momento. No se preocupe. Yo lo haré por Alexis. ¿Qué? Lo haré. Haré todo lo que pueda. Ay, Remy, eres un tonto, un torpe, un desquiciado. No puedo expresarlo con palabras. ¿Sabías que entre más permanezcamos aquí... ...nos tardaremos más en llegar a Chabanón? Pero no tiene caso decirte todo eso. Será mejor que yo vaya a ganar algún dinero con Kathy... ...y a ese mico desobediente ahorraremos para comprar la vacuna. Al día siguiente, Remy se dirigió hacia la mina de carbón... ...a trabajar como sustituto de Alexis. Esto se encontraba a 200 pies de profundidad... ...y en plena oscuridad, Remy se sentía emocionado. Aún ignoraba el peligro que le acechaba en aquel lugar. Tum, 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 caminar... ...tum, tum, 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 a correr... ...tum, tum, 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 caminar juntos por el camino. Brinco, salto y corro feliz por los campos. Todo es muy hermoso, si lo sabes ver. Siempre con mis amigos, nunca me encuentro solo. Y algo en el horizonte voy a buscar. Nada nos detendrá en el camino. Aunque hay problemas, tal vez tengas que afrontar. Siempre esperas, ay, si caminas o vas y piensas que la vida... ...todo te dará. Me pedirá, si es que digo la verdad. ¡Cállate! 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 ¡OERT. por el camino